¿De qué estás hablando? Edwin, mezclando la pintura Aquí, con los chicos del curso 3 Trabajando Pintando ¿Qué? Aquí el esfuerzo combinando la pintura No, no, me puse muy nerviosmente No supe qué decir ¿Qué? ¿Cuál es? This is the corner Miren cómo es Igual de la ¿Qué te dicen eso? Aquí, dentro Aquí, dentro Aquí, dentro Aquí, dentro Aquí, píntame Aquí, píntame Yo, only the yellow Para allá ¿Qué? Sí ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Let's follow Illuminati ¿Puedo grabar desde aquí? ¿Puedo grabar desde aquí? Ándale, esta parte Si quieres ¿Puedo hacer qué? Bueno, pues si alcanza, ¿no? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo grabar? No sé dónde ir ¿Puedo? Ah, ok Eso es lo que he planeado Yo tengo el tonelado ¡Optima tonelada! ¡Hasta la raya esa! ¡Andale! ¡Guau! ¡Gracias! Pero ya no tengo No tengo ¿Quién es? ¡Añi tomando fotos! ¡It's over! ¡No more pain? ¡No more pain! ¡Oh! ¡Excelent! ¡Andale casa! ¡Tú también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Come on! El tícher es para pintar No sé Si no hay pintura Así hay mucho que pintura ¿Qué? El tícher siempre encuerado ¿Y qué da? ¿Qué? ¡No! No sé si no me diamos en que sé si estás ganando ¡A la luz de la corona! ¡Jajajaja! 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 La compañera, Satián Ay, los amiguitos ¿Qué? ¿Y el qué? ¿Cómo se trabajaron? Ya no, super, sorry No, que a la vuelta, come on No, se preocupen, van a ver si Estos son negras, que son morados Gracias, Emilio, por ir grabando ya Sorry, boss Hey, the supervisor is going to kill me Superdome No, muy bien ¡Guay! Nos van a regañar mucho Be careful with the car, chamacos ¡Si! Ah, suerte ¿Nared, nos grabas? Piring, piring ¡Esa es fuerte! te quedan las manos fucias a ver, ahora te quedan las manos fucias y negras i'm a kidding bro Quedo bonito, muchas gracias Hey guys, can you say goodbye? Bye Can you say Fuck you Rex TV? Nah Very good That's nice, thank you Carla, eh Con todo el English Quédate que aquí tú lo vas a subir a YouTube Este Gracias